Hola, muy buenas noches en el momento en el que estén viendo este video. Me presento, mi nombre es Ana y esta es una nueva sección en la que estaremos hablando de diferentes temas muy interesantes, casos insólitos, crímenes sin resolver, temas muy perturbadores como el que les voy a hablar hoy. Este es el caso de Mary Bell, la niña psicópata, que a sus 11 años cometió dos asesinatos. Mary Bell nació en 1957 en el Reino Unido. Su madre, Betty Bell, era una persona muy mala con ella, ya que desde que Mary nació, Betty quiso asesinarla. Siempre inventaba un montón de mentiras de cómo le pasaban las cosas a la niña. Siempre decía que ella se caía, que agarraba las pastillas y se las tomaba y que ella nunca se daba cuenta. O sea, en fin, cosas que lastimosamente la gente le creyó. Así que nunca hicieron nada por la pobre Mary Bell. Después de que pasó el tiempo, cuando Mary Bell apenas cumplió 5 años, vino lo peor del caso. Y es que su madre, Betty Bell, comenzó a venderla. Es decir, comenzó a prostituir a la niña. Apenas tenía 5 años cuando comenzó a hacerlo. La madre era una prostituta. Entonces, ella le decía a sus clientes que estuvieran con la niña para cumplir sus mayores fantasías. Era algo realmente retorcido, algo que es inaceptable totalmente. Después de que pasó el tiempo, Mary Bell, un día antes de cumplir sus 11 años, cometió su primer asesinato. Su víctima, un pequeño niño de 4 años. Fue algo realmente horrible. Era su vecino. Mary Bell, con engaños, lo llevó lejos de su casa y lo estranguló. Con eso, ella sacaba su odio y todo lo que sentía. Fue un caso realmente horrible. Una escena perturbadora para ver. Ya que cuando los padres comenzaron la búsqueda y la policía halló el cuerpo del niño, no se lo podían creer. El niño estaba bañado en sangre. Estaba totalmente morado. Era algo muy difícil de ver. Pero, la policía no hizo mayor investigación. Simplemente, dijeron que el niño se había caído. Y que eso era todo lo que había sucedido. Un lamentable accidente. Después de que pasaron unos meses, Mary Bell, en forma de juego, confesó su asesinato. Dejó unas notas en la comisaría, diciendo, Yo asesiné. Y volveré a hacerlo. Obviamente, los policías se lo tomaron como una broma. Y no hicieron caso. Simplemente hicieron caso omiso al asunto. Así que, Mary Bell iba para su segundo asesinato. Cuando conoció a una amiga. Era un año mayor que ella. Así que, fue bastante terrible como cometieron el segundo asesinato. Ahora, engañaron a un niño que tenía apenas tres años de edad. Con engaños, lo llevaron a una casa. En el que cometió el hecho Mary Bell. Incluso, su amiga se asustó bastante. Lo que veía. Mary Bell comenzó a estrangular al niño. Como lo hizo con el primero. Pero, esta vez, eso no le bastó. No fue suficiente para ella. Entonces, sacó unas tijeras y comenzó a mutilar sus genitales. Su amiga, horrorizada al ver esto, le dijo que ya lo dejara, que ya lo había asesinado. Que por qué estaba haciendo eso. Mary Bell no le hizo caso. Siguió cometiendo el asesinato. Siguió mutilando al niño. La amiga, al ver esto, salió corriendo del lugar. Mary Bell siguió. E incluso, le marcó sus iniciales al niño en el estómago. Tan profundo que se podían ver sus órganos. Fue algo horrible. Después de este asesinato, la policía comenzó a investigar. Era el segundo asesinato casi parecido. Mientras la policía investigaba, Mary Bell estaba en el funeral del pequeño niño. Preguntándole a sus padres qué sentían. Que si lo iban a extrañar. Esto les pareció muy raro a los padres. Ya que sabían que Mary Bell molestaba constantemente a su pequeño hijo. Así que, esto los alarmó. Se lo comentaron a la policía. Mary Bell se puso su propia condena. Ya que cuando comenzaron a interrogarla, ella dijo que había visto al niño jugando con unas pequeñas tijeras. Ahí fue donde cayó Mary Bell. Ya que la policía jamás había mencionado unas tijeras. Comenzó el proceso judicial. Y con ello pidieron análisis psiquiátricos de la niña. Obviamente, Mary Bell acusó a su amiga. Y dijo que también ella había participado en el lugar. Entonces, también terminaron hacer análisis psicológicos a la pequeña amiga. Durante el proceso, cuando entregaron los exámenes, le dieron un tiempo de condena indefinido a Mary Bell. Ya que los resultados habían arrojado algo realmente perturbador. La niña estaba totalmente perturbada. Estaba súper mal. Entonces, la otra amiga fue enviada al psiquiátrico. Ahí la mantuvieron. No se sabe qué tiempo. Pero Mary Bell salió aproximadamente a los 24 años de la cárcel. Ella tuvo una hija. Ahora vive bastante feliz. Tiene una nieta. Es una completa vida nueva. Por un tiempo, los periodistas la descubrieron y estuvieron siguiéndola. Hasta que ella quiso poner un punto final a eso. Y dijo a un juez que, por favor, alejaran a los periodistas. Que los alejaran absolutamente de su vida. Que ella ya no quería que estuvieran en ella. Así que esto lo tomaron en cuenta. Fue cumplido. Alejaron completamente a los periodistas. Y ella pudo seguir con su vida. Esa fue la historia. De los terribles asesinatos que ella cometió. Apenas a sus 11 años. Pero ustedes, ¿qué me dicen? ¿Qué creen sobre esto? ¿Creen que la madre tuvo la culpa? Realmente, yo pienso que sí. La niña estaba realmente perturbada por todo lo que pasó. Por todo lo que sucedió. Se imaginan que la madre la prostituyó desde los 5 años. Siempre, la madre buscaba cómo sacar beneficio de Mary Bell. A su corta edad. Realmente fue terrible. Y todo eso, no es para excusarla ni nada. Pero, sino que la perturbó demasiado. Y necesitaba sacar todo ese odio. Lo sacó de la peor manera. Y con niños inocentes. En los que tenía mucho por vivir. Tenía muchas cosas por hacer. Pero ella acabó con todo eso. A sus cortas edades. Así que, bueno. Esto fue todo por el momento. Me gustaría que me dejaran sus comentarios sobre el tema. Si ustedes quieren que cuente algo que a ustedes les parezca bastante interesante. Me pueden dejarlo en los comentarios también. Y así yo los tomaré en cuenta. Los estaré leyendo todos. Espero que esta sección les guste. Y que sea de su grado. Si hay algo que no les gusta, pueden hacérmelo saber también. Estaremos tratando de subir este video todos los miércoles. Haremos todo lo posible para hacerlo. Para que ustedes se entretengan allá en casita. Y sepan de los diferentes crímenes que han existido. De los diferentes casos sin resolver. Diferentes misterios. Así que, esto es todo por hoy. Mi nombre es Ana. Y me pueden seguir en mi Instagram como arroba acrps29. Así que, sin más. Nos vemos y nos escuchamos. Hasta la próxima. ¡Gracias!